El programa de becas y ayudas a la investigación comenzó su andadura en 1984 de la mano de la Fundación Universitaria de Las Palmas. Lo que se pretendía en aquellos años y que actualmente cobra más significado si cabe, es aglutinar a empresas, instituciones y personas interesadas en incrementar el potencial creativo, innovador e investigador de nuestra universidad, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 28 años han pasado desde aquel entonces y hoy podemos decir que este programa se ha consolidado y se ha convertido en un referente para la financiación de la investigación en nuestro archipiélago. Más de mil investigadores becados y alrededor de 4 millones de euros invertidos avalan este éxito que sin duda es de las entidades, instituciones y particulares que año a año apuestan por la transferencia de conocimiento. Da lugar a que nuestros jóvenes universitarios terminen sus trabajos y puedan estar trabajando en esta sociedad y trasladando el conocimiento que han aprendido en esta Universidad de Las Palmas de Gran Canaria a la sociedad en general. La Fundación Universitaria de Las Palmas fue un apoyo sustancial y la beca Innova una de las vías fundamentales para que ese desarrollo sustancial pudiera hacerse realidad. A veces puedes conseguir becas del ministerio, becas de otras instituciones, pero el conseguir una beca de una institución de Las Palmas todavía yo creo que tiene un sentido emotivo mucho más amplio y el hecho de recibir esa ayuda pues te permite continuar tu investigación. Una oportunidad para tener un primer contacto con el mundo laboral, una primera experiencia profesional tanto en el mundo de la investigación como del trabajo en las empresas. Fue muy importante para mí porque de hecho fue lo que permitió que cuando estaba realizando los primeros trabajos de tesis doctoral pues me permitió adquirir un material que necesitaba para mis estudios de tesis. La valoración que hago es muy positiva porque la investigación cuando se hace con rigor siempre aporta conocimiento y los conocimientos son fundamentales para que las sociedades avancen. Gracias de corazón, sé las dificultades que estamos pasando todos, sé el esfuerzo que ustedes están haciendo para con ese dinero que ustedes nos dan poderlo llevar a la comunidad universitaria y que se beneficien los investigadores. No se puede concebir hoy en día una universidad sin mecenazgo y hacerlo de la manera que lo están haciendo pues como digo una sola palabra. Muchas gracias. Es un grupo de mecenas, de gente que ya en los años 80 vieron claro la necesidad de una universidad en Las Palmas. Agradecer a todos los mecenas que contribuyen en las becas y nuevas de la Fundación Universitaria de Las Palmas porque es una posibilidad no solo para las personas, investigadores jóvenes que se incorporan a grupos de investigación sino también para los propios grupos. Creo que es esencial que lo puedan mantener y que lo puedan mantener con esa visión de que apostar por la formación de estas personas por apoyarles en sus trabajos de investigación es una inversión en un activo real que van a tener a su disposición. Lo extraordinario es que lo visionaron y lo dieron desde el principio, incluso antes de que la universidad estuviese fundada. Fueron gente con una visión de futuro muy grande y una gran generosidad. Que sigan haciendo el esfuerzo, que la investigación no es un gasto, es una inversión de futuro. Gracias por el esfuerzo permanente que hace, gracias por los años que llevan trabajando, sacando ese conocimiento de los campos universitarios a la sociedad en general. Una parte de esa investigación que han realizado, la han realizado porque ha habido unas mecenas que han aportado los fondos para que puedan realizar su investigación. Quiero animarles a que persigan sus sueños, que no se desanimen, que estudien, que investiguen, que viajen y que persigan sus sueños. Que nuestros alumnos puedan seguir disfrutando de este tipo de ayudas es muy importante para la ciencia. Mantenga la ilusión, hay que forzarse mucho, el trabajo del campo de investigación es duro, como otros muchos campos. Hay que estar ilusionados, hay que creer en lo que se hace y por supuesto es necesario que todos los ayudemos. Que sean muy responsables, tanto en elegir el tema como durante el trabajo, para que con su esfuerzo correspondan al esfuerzo que también están realizando los mecenas en este periodo de crisis para subvencionarles sus proyectos. Ánimo, mucho ánimo y sigan trabajando con AINCO, que el éxito está ahí. AINCO, que el éxito está ahí.